Revelan las primeras imágenes del ciclón extratropical que se acerca a las costas chilenas y así se ve. Las imágenes corresponden a la isla de Pascua donde el ciclón ya pasó hace unos días. A Chile llegará con fuertes vientos y mucha lluvia, por eso ya hay alerta meteorológica para tres regiones del país. Un fenómeno meteorológico de gran escala, denominado ciclón extratropical, impactará en amplias zonas de Chile esta semana, extendiendo sus efectos a lo largo de la semana, según reportes de la Dirección Meteorológica del país. Además, las áreas cordilleranas de Mendoza, Río Negro y Chubut han sido puestas bajo alerta amarilla, anticipando lluvias menos intensas pero potencialmente disruptivas.